Mucha tranquilidad, mucha moral, mucha confianza. Y sí, mañana viene uno de los que dicen que sí, que puede ser de los buenos. A nivel de presupuestario, el presupuesto es de los más altos. Jugadores, los conocemos todos. Acaba de fichar a un jugador incluso de primera división. Casi todos vienen de primera. Sí, es un buen equipo.